CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO APARTADO UNO Remicios se mostraba arrogante incluso en la penuria. Entró en la casa solariega de madera, en la aldea Hanlick, levantando con desdén su larga nariz ante los inmensos soportes de tosca madera que sostenían el tejado, ante las paredes de zarzo encalado y la hoguera sin chimenea en el centro del suelo de tierra batida. —William lo observó al entrar. —Es posible que la suerte me haya dado la espalda. —Pero no he caído tan bajo como tú —se dijo mirando las viejas sandalias tan reparadas, la desaseada sotana, el rostro sin aceitar y el pelo revuelto. —Remicios nunca había sido gordo, pero ahora estaba más flaco que nunca. Su altiva expresión no lograba disimular las arrugas de agotamiento o sus amoratadas ojeras. Remicios aún no había sido doblegado, pero sí llevaba recibidos muchos golpes. —Que Dios te bendiga, hijo mío —dijo a William. William no estaba dispuesto a soportar aquellas actitudes. —¿Qué queréis, Remicios? —insultaba deliberadamente al monje al no llamarle padre o hermano. —Remicios se sobresaltó como si le hubieran golpeado. William supuso que habría recibido algunos desplantes de ese estilo desde que volvió al mundo. —El conde Richard se ha apropiado de nuevo de las tierras que me diste como deán del capítulo de Sirin. —No es sorprendente —replicó William. —Todo ha de ser devuelto a quienes lo poseían en tiempos del viejo rey Henry. —Pero entonces me quedo sin medios de subsistencia. —Vos y un montón de gente más —me contestó William con despreocupación—. —Tendréis que volver a Kingsprite. Remicios palideció por la ira. —No puedo hacer eso —protestó en voz baja. —¿Y por qué no? —le replicó William que disfrutaba atormentándole. —Tú sabes bien por qué no. —Os diría, Philip, que no debisteis haber sonsacado secretos a niñas pequeñas. —¿Acaso creéis que piensa que le habéis traicionado al decirme dónde se ocultaban los proscritos? —Estará furioso con vos por haberos convertido en el deán de una iglesia que había de ocupar el lugar de su propia catedral. —Bien, entonces supongo que no podéis volver. —Dame algo —le suplicó Remicios. —Una altea, una granja, una iglesia pequeña. —No hay recompensas por perder, monje —alegó William con acritud. —Estaba disfrutando de veras con todo aquello. —En el mundo que hay fuera del monasterio, nadie se preocupa por ti. —Los patos se tragan a los gusanos y los zorros matan a los patos. Luego llega el hombre y dispara contra los zorros. —Y el diablo caza al hombre. La voz de Remicios era casi un susurro. —¿Qué puedo hacer? —Mendigad —le aconsejó William sonriendo. Remicios dio media vuelta y salió de la casa. —Todavía orgulloso —pensó William—, aunque no por mucho tiempo. ¡Mendigarás! Le complacía ver que la caída de otro había sido más dura que la suya. Jamás olvidaría el penoso suplicio de permanecer en pie delante de la puerta del que consideraba su propio castillo y ver que se le negaba la entrada. Y había tenido sospechas al enterarse de que Richard había dejado Winchester con algunos de sus hombres. Luego, cuando se anunció el pacto de paz, la inquietud se convirtió en alarma y junto con sus caballeros y hombres de armas, cabalgó sin descanso hasta Eircastle. Había una reducida fuerza vigilando el castillo, por lo que imaginó que encontraría a Richard acampado en los alrededores, montando el asedio. Al ver que todo parecía tranquilo, se sintió aliviado y se burló de sí mismo por su excesivo temor ante la súbita desaparición de Richard. Al acercarse más, vio que el puente levadizo estaba levantado. —¡Abrido al conde! —gritó deteniéndose al borde del foso. Fue entonces cuando Richard apareció en las murallas. —¡El conde está dentro! Fue como si la tierra se hubiera abierto a sus pies. Siempre había tenido miedo de Richard. Siempre lo había considerado un rival peligroso. Sin embargo, en aquellos momentos no se había sentido en exceso vulnerable. Imaginó que el peligro real se presentaría a la muerte de Stephen, cuando Henry ascendiera al trono, pero que acaso aquello ocurriera dentro de unos diez años. En esos momentos, mientras se encontraba sentado en una miserable casa solariega, rumiando sus errores, comprendió con amargura que en realidad Richard había sido más listo que él. Se había deslizado a través de una angosta brecha. No pudieron acusarle de quebrantar la paz del rey, ya que todavía proseguía la guerra. Su reclamación del condado estaba legitimada por los términos del Tratado de Paz. Y Stephen, envejecido, cansado y derrotado, carecía de energías para nuevas batallas. Richard, magnánimo, había liberado a aquellos hombres de armas que quisieran continuar al servicio de William. Waldo, One Eyes, contó a William cómo habían tomado el castillo. Nota One Eyes, en inglés, tuerto. Nota de la traductora, fin de la nota. La chiquilla indefensa a la que él violó, atormentó y arrojó de su casa hacía tantos años, había vuelto para tomar venganza. Cada vez que pensaba en ello, le subían del estómago bocanadas amargas, como si hubiera bebido vinagre. Su primera intención había sido luchar contra Richard. William podía haber conservado su ejército, vivir en los campos y extorsionar con impuestos y suministros a los campesinos, manteniendo una batalla continua con su rival. Pero Richard poseía el castillo y tenía el tiempo de su parte, pues Stephen, que apoyaba a William, estaba viejo y derrotado, mientras que el joven duque Henry, que respaldaba a Richard, acabaría convirtiéndose en el segundo rey Henry. Nota Henry, Enrique II, Planta Genet, 1154-1189. Nota de la traductora, fin de la nota. Así que William decidió cortar por lo sano. Se retiró a la aldea de Hanley y se instaló de nuevo en la casa solariega en la que creció. Hanley y las aldeas de alrededor le habían sido concedidas a su padre hacía 30 años. Era una propiedad que nunca formó parte del condado, de manera que Richard no tenía derecho alguno sobre ella. William esperaba que, si se mantenía apartado, Richard se diera por satisfecho con la venganza lograda y le dejara en paz. Hasta entonces había dado resultado. Sin embargo, William aborrecía a la aldea de Hanley. Aborrecía a las casas pequeñas y aseadas. Los excitables patos en la alberca. La iglesia en piedra de un gris claro. Los chiquillos con mofletes como manzanas. Las mujeres de anchas caderas y los hombres fuertes y resentidos. La aborrecía por ser humilde, sencilla y pobre, y también porque simbolizaba la caída del poder de su familia. Observaba a los afanosos campesinos empezar la siembra de primavera, calculando su parte de aquella cosecha en verano. Y la encontraba escasa. Fue a cazar a su pequeña extensión de bosque sin lograr encontrar ni un venado. Ahora sólo podréis cazar jabalíes, señor. Los proscritos acabaron con los venados durante la época del hambre. Le había dicho el guardabosques. Celebraba juicios en el gran salón de la casa solariega con el viento soplando a través de los agujeros en los muros de zarzo enjalvegado. Dictaba duras sentencias e imponía fuertes multas. Gobernaba, en fin, de acuerdo con sus caprichos. Pero ello le proporcionaba escasa satisfacción. Como era lógico, había abandonado la construcción de la majestuosa iglesia nueva de Searing. No se podía permitir construirse una casa de piedra. Cuanto menos una iglesia. Los constructores habían dejado de trabajar al suspender el pago de los salarios. Ignoraba lo que había sido de ellos. Tal vez hubieran regresado a Kingsbridge para trabajar con el prior Philip. Sufría pesadillas. Siempre era la misma. Veía a su madre en el lugar de los muertos. Sangraba por los oídos y los ojos. Y cuando abría la boca para hablar, le salía más sangre. Aquella imagen despertaba en él un terror mortal. A plena luz del día, no sabría decir cuál era el fin del sueño que tanto temía, ya que su madre no le amenazaba de manera alguna. Pero por la noche, cuando su madre se le acercaba, el pavor se apoderaba por completo de él. Era un pánico irracional, histérico, ciego. En cierta ocasión, siendo muchacho, había badeado un remanso que de repente se hizo profundo y se encontró sumergido bajo la superficie y sin poder respirar. La angustiosa necesidad de aire era uno de los recuerdos intelebres de su infancia. Pero esto era diez veces peor. Intentar huir del rostro ensangrentado de su madre era como intentar correr veloz por la arena. Solía despertarse con un violento sobresalto, como si lo hubieran lanzado a través de la habitación, sudando y quejándose, el cuerpo dolorido por la espantosa tensión. Walter solía acudir junto a su lecho con una vela, ya que dormía en el salón, separado por una mampara de los hombres, pues allí no había dormitorio. —Has gritado, señor —murmuraba Walter. William aspiraba con fuerza, contemplando la cama y la pared auténticas, y al verdadero Walter, mientras la fuerza de la pesadilla se iba desvaneciendo, hasta llegar un momento en que ya no sentía miedo alguno. —No es nada, solo un sueño. —Vete, solía decirle. Pero le asustaba volver a dormirse, y al día siguiente los hombres lo miraban como si estuviera embrujado. Unos días después de su conversación con Remigius, se encontraba sentado en el mismo asiento duro, junto al mismo fuego humeante, cuando entró el obispo Valeran. William se sobresaltó. Había oído caballos, pero supuso que era Walter que volvía del molino. Lo supo qué hacer al ver al obispo. Valeran siempre se había mostrado arrogante y con aires de superioridad, y de vez en cuando lograba que William se sintiera estúpido, desmañado y vulgar. Era humillante que Valeran pudiera ver el ambiente humilde en que vivía. William no se levantó para saludar a su visitante. —¿Qué queréis? —preguntó con tono cortante. No tenía motivo para mostrarse cortés. Lo único que deseaba era que Valeran se largaran lo antes posible. El obispo hizo caso omiso de su descortesía. —El serif ha muerto —dijo. En un principio William no supo a dónde quería llegar. —Habrá un nuevo serif. William estaba a punto de decir. —¿Y qué? Pero se contuvo. A Valeran le preocupaba quién sería el nuevo serif. Y había acudido a hablar de ello con William. Eso sólo podía significar una cosa. Volvió a alentar esperanzas, mas se refrenó. En todo cuanto concernía a Valeran, las grandes esperanzas acababan en frustración y desesperación. —¿En quién habéis pensado? —le preguntó. —¿En ti? Era la respuesta que William no se había atrevido a esperar. Un serif listo y despiadado podía ser casi tan importante como un conde o un obispo. Ese podía ser su camino de vuelta a las riquezas y al poder. Se detuvo a considerar los obstáculos. —¿Y por qué el rey Stephen habría de nombrarme? —Le apoyasteis contra el duque Henry con el resultado de que perdisteis vuestro condado. —Imagino que le gustaría recompensarte. —¡Nadie hace jamás nada por gratitud! —contestó William repitiendo una muletilla de su madre. —¡Steven no estará contento de que el conde de Searing sea un hombre que luchó contra él! —Es posible que quiera que su serif sea una fuerza compensadora frente a Richard. Aquello parecía tener más lógica. William empezó a sentirse excitado contra su voluntad. Comenzó a creer que en realidad podría llegar a salir de aquel agujero llamado Aldea Hanley. —Tendría de nuevo una fuerza respetable de caballeros y hombres de armas, en lugar del lamentable puñado de guardianes de que disponía por el momento. —Presidiría el tribunal del condado de Searing y que garantaría la voluntad de Richard. —El serif vive en el castillo de Searing —dijo anhelante. —¿Y serías de nuevo rico? —añadió Valeran. —¿Sí? —Si se sabía explotar bien, el cargo de serif podría resultar muy beneficioso. William haría casi tanto dinero como cuando era conde. Pero se preguntaba por qué Valeran habría mencionado esa cuestión. Un instante después, el propio Valeran le daba la respuesta. —Al fin y al cabo, estarías de nuevo en condiciones de financiar la nueva iglesia. De manera que era eso. Valeran jamás hacía nada sin un motivo ulterior. Quería que William fuera serif para que pudiera construirle una iglesia. Y William estaba más que dispuesto a colaborar con el plan. Si pudiera terminar la iglesia en memoria de su madre, tal vez se acabaran las pesadillas. —¿Creéis de verdad que puede lograrse? —preguntó ansioso. Valeran asintió. —Naturalmente costará dinero, pero creo que puede hacerse. —¿Dinero? —Inquirió William inquieto de repente. —¿Cuánto? —Resulta difícil de decir. —En algunos lugares como Lincoln o Brinstall, el cargo de serif te costaría de 500 a 600 libras. Pero allí son más ricos que los cardenales. —En un lugar pequeño como Searing, si eres el candidato que quiera el rey, y de eso yo puedo ocuparme, es posible que pudieras obtenerlo por 100 libras. —¿100 libras? Se derrumbaron las esperanzas de William. Desde el principio había tenido una decepción. —¿Creéis que si tuviera 100 libras estaría viviendo así? —Puedes obtenerlas. Repuso Valeran con ligereza. —¿De quién? William tuvo una idea. —¿Me las daréis vos? —No seas estúpido. —Dijo Valeran con irritante condescendencia. —Para eso están los judíos. William comprendió, con esa mezcla de esperanza y resentimiento que ya le era familiar, que una vez más el obispo tenía razón. Habían pasado dos años desde que aparecieron las primeras grietas y Jack todavía no había encontrado solución al problema. Y lo peor era que habían aparecido otras idénticas en el primer intercolumnio de la nave. En su boceto había algo básico que estaba equivocado. La estructura era lo bastante fuerte para soportar el peso de la bóveda, aunque no para ofrecer resistencia a los vientos que soplaban con tal fuerza contra los muros altos. Permanecía en pie en el andamio a gran distancia del suelo observando cabiloso las nuevas grietas de cerca. Tenía que encontrar alguna forma de reforzar la parte superior del muro para que no se alterara con el viento. Reflexioné en torno a la manera en que había quedado fortalecida la parte inferior del muro. En el exterior de la nave lateral había pilares fuertes y gruesos que estaban conectados al muro de la nave mediante arbotantes ocultos en el tejado de ésta. Los arbotantes y los pilares proyectaban el muro a cierta distancia, semejantes a contrafuertes remontos. Como los apoyos quedaban escondidos, el aspecto de la nave era ligero y elegante. Tenía que concebir un sistema similar para la parte superior. Podía hacer una nave lateral de dos pisos y limitarse a repetir los contrafuertes remontos. Pero con ello impediría la entrada de la luz que llegaba a través del triforio, cuando todo el concepto del nuevo estilo de construcción se basaba en dejar entrar más luz en la iglesia. Claro, que no era la nave como tal la que aportaba el apoyo. Este procedía de los pesados pilares del muro lateral y de los arbotantes conectados. La nave ocultaba esos elementos estructurales. Si pudiera construir pilares y arbotantes para sostener el triforio, sin incorporarlos dentro de una nave, habría resuelto de un golpe el problema. Desde el suelo le llamó una voz. Frunció el ceño. Parecía como si hubiera estado a punto de ocurrírsele algo antes de que le interrumpieran. Pero ya se le había escapado. Miró hacia abajo. Le estaba llamando Philip. Entró en la torreta y descendió la escalera de caracol. El prior le estaba espirando abajo. Se hallaba tan furioso que echaba humo. Richard me ha traicionado, dijo sin más preámbulo. Jack se mostró sorprendido. ¿Cómo? En un principio Philip no contestó a la pregunta. Después de cuánto he hecho por él, prosiguió Furibundo. Compré a Liena la lana cuando todo el mundo intentaba estafarla. De no haber sido por mí, es posible que nunca hubiera podido iniciarse. Luego, cuando todo se hundió, le proporcioné un trabajo como jefe de vigilancia. El pasado noviembre le di el soplo del Tratado de Paz, lo que le permitió apoderarse de Oak Castle. Y ahora que ha recuperado el condado y que gobierna con todo esplendor, me ha dado la espalda. Jack jamás había visto a Philip tan lívido. El prior, cuya aceitada cabeza estaba enrojecida por la indignación, no podía ni hablar y tartamudeaba. ¿De qué manera os ha traicionado Richard? preguntó Jack. Una vez más, Philip hizo caso omiso a la pregunta. Siempre supe que Richard era un hombre débil. A lo largo de los años prestó escaso apoyo a Liena. Se limitó a recibir lo que quería de ella y jamás tuvo en cuenta las necesidades de su hermana. Pero no pensé que llegara a ser un bellaco tan redomado. ¿Qué ha hecho exactamente? Finalmente logró que Philip le dijera lo que ocurría. Se niega a permitirnos el acceso a la cantera. Jack se mostró escandalizado. En verdad que aquello era un acto de increíble ingratitud. ¿Y cómo lo justifica? Ha quedado establecido que todo ha de ser devuelto a quienes lo poseían en tiempos del viejo rey Henry. Y la cantera nos la concedió a nosotros el rey Stephen. La codicia de Richard era escandalosa pero a Jack no le enfurecía tanto como a Philip. Ahora ya estaba construida la mitad de la catedral en su mayor parte con piedra que habían tenido que pagar y como quiera que fuese seguirían haciéndolo. Bien supongo que desde un punto de vista estricto Richard cumple lo estipulado. alegó Jack el razonador. Philip se mostró ofendido. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Es algo parecido a lo que vos me hicisteis a mí contestó Jack. Después de haberos traído la madonna de las lágrimas de ceros un boceto maravilloso para vuestra nueva catedral y de construir unas murallas alrededor de la ciudad para protegeros de William me anunciasteis que no podía vivir con la mujer que es la madre de mis hijos. Eso también es ingratitud. Philip se mostró escandalizado ante aquel paralelismo. Eso es algo completamente distinto protesto. Y no quiero que viváis separados. Es Valeran quien ha impedido a la anulación. Las leyes de Dios dicen que no cometerás adulterio. Estoy seguro de que Richard podría alegar algo similar, insistió Jack. No ha sido él quien ha ordenado la devolución de propiedades. No hace más que cumplir la ley. Sonó la campana de mediodía. Existe una diferencia entre las leyes de Dios y las del hombre rebatió Philip. Pero tenemos que vivir con ambas, replicó Jack, y ahora me voy a almorzar con la madre de mis hijos. Se alejó dejando a Philip con aspecto trastornado. En realidad no creía que Philip fuera tan ingrato como Richard, pero en cierto modo había dado rienda suelta a sus sentimientos al expresarse así. decidió que preguntaría a Aliena qué pasaba con la cantera. Después de todo, tal vez se pudiera convencer a Richard de que la cediera de nuevo. Ella lo sabría. Salió del recinto del priorato y recorrió las calles hasta la casa en la que vivía con Marta. Como de costumbre, Aliena y los niños estaban en la cocina. Una buena cosecha durante el último año había terminado con el hambre. Los alimentos ya no eran escasísimos. Sobre la mesa había pan de trigo y asado de cordero. Jack besó a los niños. Sali le dio un suave beso infantil, pero Tommy, que ya tenía once años y estaba impaciente por crecer, le presentó la vejilla y parecía incómodo. Jack sonrió, pero no dijo nada. Recordaba los tiempos en que a él los besos se le antojaban tontos. Aliena parecía preocupada. Philip está furioso porque Richard no quiere darle la cantera. Le comunicó Jack sentándose junto a ella en el banco. Es terrible, dijo Aliena con tono sosegado. Richard es un desagradecido. ¿Crees que se le podría convencer de que cambiara de idea? En verdad que no lo sé, respondió Aliena. Parecía aturdida. No da la impresión de que te interesa mucho el problema, observó Jack. Ella lo miró desafiante. No, en efecto no me interesa. Jack conocía aquel talante. Más vale que me digas lo que te bulle en la cabeza. Aliena se puso en pie. Vayamos a la otra habitación. Con una mirada lastimera a la pierna de cordero, Jack se levantó de la mesa y siguió Aliena hasta el dormitorio. Dejaron la puerta abierta como de costumbre para evitar sospechas por si a alguien se le ocurría entrar en la casa. Aliena se sentó en la cama y se cruzó de brazos. He tomado una importante decisión empezó diciendo. Tenía una actitud tan seria que Jack se preguntó qué rayos podía haber pasado. Durante casi toda mi vida de adulta he soportado dos fardos abrumadores. Uno era el juramento que hice a mi padre cuando se hallaba moribundo. El otro mis relaciones contigo. Pero ahora ya has cumplido el juramento que hiciste a tu padre observó Jack. Sí. Y quiero quedar también libre del otro fardo. He decidido dejarte. Jack sintió que se le paraba el corazón. Sabía que Aliena no decía esas cosas a la ligera. Hablaba en serio. Se quedó mirándola sin palabras. Se sentía desconcertado ante aquel anuncio ya que nunca había imaginado que pudiera apartarse de él. ¿Cómo era posible que le ocurriera algo tan espantoso? ¿Hay algún otro? le preguntó. Fue lo primero que se le vino a la cabeza. No seas estúpido. Entonces, ¿por qué? porque no puedo soportarlo más tiempo, repuso Aliena con los ojos llenos de lágrimas. Hace ya diez años que esperamos esa anulación. Y jamás llegará Jack. Estamos condenados a vivir así para siempre, a menos que nos separemos. Pero trató de encontrar algo que decir. el anuncio de Aliena era tan desolador que parecía inútil discutir, igual que tratar de huir de un huracán. Sin embargo, lo intentó. ¿No es mejor que nada? ¿No es mejor que la separación? ¿A la larga no lo es? ¿Y qué cambiará con que te vayas? Podría conocer a alguien, enamorarme de nuevo y vivir una vida normal, alegó ella. Pero estaba llorando. Aún así seguirás casada con Alfred. Pero nadie lo sabrá ni tampoco les importará. Podría casarme un párroco que nunca haya oído hablar de Alfred Wilder o que tampoco estuviera al tanto no considerara válido ese matrimonio. No puedo creer lo que estás diciendo y tampoco puedo aceptarlo. Diez años ya. He esperado diez años para tener una vida normal contigo. No esperaré más. Aquellas palabras fueron como golpes. Aliena seguía hablando pero él ya no la escuchaba. Solo pensaba en cómo sería su vida sin ella. Verás, yo jamás he querido a nadie más, le interrumpió. Aliena dio un respingo como si hubiera sentido un gran dolor, prosiguió con lo que estaba diciendo. Necesito unas semanas para organizarlo todo. alquilaré una casa en Winchester. Deseo que los niños se acostumbren a la idea antes de que empiecen su nueva vida. Me vas a quitar a mis hijos, dijo él como anhelado. Aliena sintió. Lo siento, dijo, y por primera vez pareció vacilar en su decisión. Sé que te echarán de menos. Pero necesitan llevar una vida normal. Jack no pudo soportar más, dio media vuelta. No te vayas. Hemos de hablar más de ello, Jack pidió a Aliena. Jack se alejó sin decir palabra, oyó que lo llamaba. Jack cruzó la sala de estar sin mirar a los niños. Y salió de la casa. Aturdido, volvió a la catedral sin saber a qué otro sitio ir. Los constructores estaban todavía almorzando. No podía llorar. Era demasiado terrible para que pudiera resolverse en lágrimas. Sin pensarlo, subió la escalera del brazo norte del transepto hasta el final y salió al tejado. Allí arriba soplaba una brisa bastante fuerte a pesar de que al nivel del suelo apenas la había notado. Jack miró hacia abajo. Si cayera desde allí aterrizaría en el tejado voladizo de la nave a lo largo del transepto. Probablemente moriría, pero no era seguro. caminó hasta el crucero y quedó en pie allí donde el tejado terminaba a pico. Si la catedral, conforme al nuevo estilo, no era estructuralmente segura y a Aliena le iba a dejar, no tenía razón alguna para vivirla. Claro que la decisión de Aliena no había sido tan repentina como parecía. Hacía años que se sentía descontenta. Ambos no estaban. Pero se habían acostumbrado a la infelicidad. La recuperación de Aliena sacó Aliena de su apatía y le hizo recordar que era dueña de su propia vida. Había desestabilizado una situación ya de por sí inestable. Algo semejante a la forma en que la tormenta había abierto grietas en las paredes de la catedral. Observó el muro del transepto y el tejado de la nave lateral. Podía ver los pesados contrafuertes proyectándose desde el muro de la nave lateral. Y podía visualizar el arbotante que se hallaba debajo del tejado conectando el contrafuerte con el pie del triforio. lo lo que estaba pensando momentos antes de que Philip le distrajera aquella mañana era que la solución del problema sería un contrafuerte más alto. Acaso otros 20 pies de altura con un segundo arbotante cruzando la brecha hasta el punto del muro en el que estaban apareciendo las grietas. El arco y el contrafuerte alto darían apoyo a la mitad superior de la iglesia y mantendrían el muro rígido cuando soplara el viento. Eso resolvería seguramente el problema. La dificultad estribaba en que si construía una nave de dos pisos para ocultar el contrafuerte alargado y el arbotante secundario perdería luz. Y si no lo hacía. ¿Y qué si no lo hago? se dijo. Tenía la sensación de que ya nada importaba demasiado porque su vida se estaba desmoronando y con semejante talante no podía ver que hubiera nada malo en la idea de contrafuertes descubiertos. De pie allí en el tejado podía imaginar fácilmente el aspecto que tendría. Una fila de columnas macizas de piedra se alzaría desde el muro lateral de la nave. Desde la parte superior de cada columna un arbotante atravesaría el espacio vacío hasta el triforio. Tal vez pudiera poner un pináculo decorativo en la parte superior de cada columna en el punto de arranque del arco. Eso era. Así tendría mejor aspecto. Era una idea revolucionaria construir grandes miembros de refuerzo en una posición en la que aparecieran claramente visibles, pero formaba parte del nuevo estilo de mostrar cómo se sostenía el edificio. De cualquier modo, su instinto le decía que estaba en lo cierto. Cuanto más pensaba en ello, más le gustaba. Visualizó la iglesia desde el oeste. Los arbotantes se asemejarían a las alas de una bandada de aves que estuvieran en fila en el preciso momento del despegue. No era preciso que fueran macizos. Siempre que estuvieran bien construidos podían ser esbeltos y elegantes, ligeros aunque fuertes, como el ala de un ave. Contrafuertes alado se dijo, para una iglesia tan ligera que podría volar. Me pregunto si dará resultado. De súbito una ráfaga de viento le hizo perder el equilibrio. Se balanceó al borde del tejado. Por un momento creyó que iba a caer y se iba a matar, pero al fin recuperó el equilibrio y se apartó del borde con el corazón palpitante. Fue retrocediendo despacio con sumo cuidado a lo largo del tejado hasta alcanzar la puerta de la torreta y apartado 2 en la iglesia de Sirin las obras habían quedado completamente paradas. Al prior Philip le produjo cierto deleite aquello. Después de tantas veces que hubo de contemplar desconsolado un enclave de construcción desierto, no podía evitar sentir cierto placer al ver que ahora les ocurría lo mismo a sus enemigos. Alfred Wilder sólo había tenido tiempo de demoler la vieja iglesia y echar los cimientos del nuevo presbiterio antes de que William fuera despojado del condado, con lo cual se acabó el dinero. Philip se decía que estaba cometiendo pecado al sentirse tan contento por la ruina de una iglesia. Sin embargo, era a todas luces la voluntad de Dios que la catedral fuera construida en Kingsbrite y no en Shearing. La mala fortuna que había desbaratado el proyecto ahora que la iglesia más grande de la ciudad había sido derribada las audiencias se celebraban en el gran salón del castillo. Philip cabalgaba colina arriba acompañado de Jonathan a quien había designado su ayudante personal con ocasión de la total reorganización que siguió a la deserción de Remigios. Philip se había sentido conmocionado por aquella traición aunque por otro lado se halló muy satisfecho de perderlo de vista. Desde que Philip derrotó a Remigios en las elecciones éste había sido una espina clavada en su carne. La vida en el priorato era más agradable desde que él se había ido. Milius era el nuevo sub prior. Sin embargo seguía desempeñando el cargo de tesorero administrador con otros tres monjes a sus órdenes en la tesorería. Desde que Remigios se fue nadie era capaz de imaginar lo que solía hacer durante todo el día. Philip se sentía muy satisfecho de trabajar con Jonathan. Disfrutaba explicándole cómo debía gobernarse el monasterio, educándolo acerca de las maneras de regirse que tenía el mundo, mostrándole el mejor modo de tratar con las gentes. Por lo general el muchacho resultaba simpático pero a veces podía mostrarse acervo y provocar la susceptibilidad de las gentes inseguras. Tenía que aprender que quienes le trataban de forma hostil lo hacían debido a su propia debilidad. Jonathan percibía la hostilidad y reaccionaba con enfado en lugar de observar la debilidad y procurarles la seguridad en sí mismos. Jonathan tenía una mente ágil y a menudo sorprendía a Philip por la rapidez con que comprendía las cosas. Philip se descubría a veces cometiendo pecado de orgullo al pensar lo parecido que el muchacho era él. Ese día lo llevaba consigo para enseñarle cómo actuaba el tribunal del condado. Philip iba a pedir al sheriff que ordenara a Richard la apertura de la cantera al priora. Estaba completamente seguro de que Richard estaba equivocadísimo desde el punto de vista legal. La nueva legislación sobre la devolución de la propiedad a quienes la poseían en la época del viejo rey Henry no afectaba en modo alguno los derechos del priorato. Su objeto era permitir al duque Henry la sustitución de los condes de Stephen por los suyos propios y de esa manera recompensar a quienes lo habían ayudado. Era evidente que no podía aplicarse a los monasterios. Philip tenía confianza en ganar el caso pero había que contar con un factor desconocido. El viejo sheriff había muerto y ese mismo día se anunciaría el nombre del sustituto. Nadie sabía quién podría ser. Se barjaban tres o cuatro nombres entre los ciudadanos más destacados de Sirin. David Merchan el comerciante en sedas Ries Welch un sacerdote que había actuado en el tribunal del rey Gilles Lionher un caballero terrateniente con propiedades en los alrededores de la ciudad o Hugh de Bastard el hijo clandestino del obispo de Salisbury. Philip esperaba que fuera Ries no por tratarse de un colega sino porque lo más probable sería que favoreciese la iglesia pero Philip no estaba demasiado preocupado daba casi por hecho que cualquiera iba a sentenciar a su favor. Entraron cabalgando en el castillo no estaba demasiado fortificado como el conde de Sirin tenía un castillo aparte fuera de la ciudad Sirin se había librado de batallas durante varias generaciones más que fortalecer era un centro administrativo con despachos y viviendas para el sheriff y sus hombres y también mazmorras para quienes quebrantaran la ley. En el interior de los muros de piedra no había una verdadera torre del homenaje sino una serie de edificaciones en madera. Philip y Jonathan acomodaron a sus caballos en la cuadra y se encaminaron hacia el edificio más amplio el gran salón. Las mesas de caballete que habitualmente formaban una T habían sido colocadas de forma distinta. Se había conservado la parte superior de la T montándola sobre un estrado que la situaba en un plano superior al del resto del salón. Las otras mesas estaban colocadas a los lados de éste de manera que los demandantes se sentaran separados evitando así la tentación de la violencia física. el salón se encontraba ya repleto allí estaba el obispo Valerian instalado en el estrado con expresión malévola. Philip observó sorprendido a William Hanley sentado junto a él hablando con el obispo por la comisura de la boca mientras observaban a la gente que iba llegando. ¿Qué hacía William allí? Durante nueve meses se había mantenido en activo sin apenas salir de su aldea. Philip junto con otras muchas gentes del condado había albergado la esperanza de que siguiera así para siempre. Pero allí estaba sentado en el banco como si todavía fuera el conde. El prior se preguntaba qué pequeña trama codiciosa cruel y mezquina le habría llevado ese día al tribunal del condado. Philip y Jonathan se sentaron a un lado de la habitación y esperaron los procedimientos. En el tribunal se respiraba un ambiente activo y optimista. Como la guerra había llegado ya a su fin la élite del país dirigía de nuevo su atención a los afanes de crear riqueza. Era una tierra fértil que compensaba rápidamente sus esfuerzos. Ese año se esperaban cosechas excepcionales. El precio de la lana estaba subiendo. Philip había vuelto a emplear a casi todos los constructores que se fueron durante los momentos más duros de la época del hambre. Las gentes que habían sobrevivido en todas partes eran las personas más jóvenes, más fuertes y más saludables, las cuales rebosaban de esperanzas en aquellos momentos. Allí en el gran salón del castillo de Sirín se evidenciaba en sus cabezas erguidas el tono de sus voces, las botas nuevas de los hombres y la elegante indumentaria de las mujeres y además en el hecho de ser lo bastante prósperos para poseer algo digno de ser disputado ante un tribunal. Se pusieron en pie al entrar el ayudante del sheriff y el conde Richard. Ambos hombres subieron al estrado y permanecieron en pie. El ayudante leyó el decreto real nombrando al nuevo sheriff. Mientras comenzaba con la verborree inicial, Philip miró en derredor en busca de los cuatro presuntos candidatos. Esperaba que el ganador tuviera valor. Lo necesitaría para imponer la ley ante magnates locales tan poderosos como el obispo Valeran, el conde Richard y Lord William. Era posible que el candidato triunfador conociera ya su nombramiento puesto que no había motivo para mantenerlo en secreto. Pero ninguno de los cuatro parecía muy animado. Normalmente el designado permanecía en pie junto al ayudante mientras éste leía la proclamación. Pero los únicos que estaban allá arriba con él eran Richard Valeran y William. A Philip se le ocurrió la idea aterradora de que pudieran haber nombrado Sheriff a Valeran. Pero de inmediato se sintió mucho más horrorizado al escuchar lo que el ayudante leyó a continuación. Designo para el cargo de Sheriff de Searing a mi servidor William de Hanley y ordeno a todos los hombres que le ayuden. Philip miró a Jonathan. William exclamó. Se oyeron murmullos de sorpresa y desaprobación entre los ciudadanos asistentes. ¿Cómo habrá podido conseguirlo? Preguntó Jonathan. Supongo que pagando. ¿Y de dónde sacó el dinero? Me imagino que habrá obtenido un préstamo. William se dirigió sonriente hacia el trono de madera instalado en el centro. Philip recordó que un día había sido un joven apuesto. Todavía no había cumplido los cuarenta, estaba rondándolos, pero parecía más viejo. Tenía el cuerpo pesado y la tez congestionada por el vino. Había desaparecido la fuerza dinámica y el optimismo que prestan atractivo a los rostros jóvenes, siendo sustituidos por un aspecto disipado. Al tiempo que William se sentaba, Philip se puso en pie. Nos vamos, musitó Jonathan al tiempo que le imitaba. Sígueme, le dijo en voz queda. Se hizo el silencio en el salón. Todas las miradas le seguían mientras atravesaban la sala del tribunal. El gentío iba abriéndole el espacio. Llegaron a la puerta y salieron. Al cerrarse tras ellos hubo un murmullo general de comentarios. No teníamos posibilidad de éxito con William en el cargo, comentó Jonathan. Habría sido aún peor, alegó Philip. Si hubiéramos presentado nuestra demanda, es posible que hubiéramos perdido otros derechos. La verdad es que nunca pensé en ello. Philip asintió tristemente. Con William de Serif, Valeran de Obispo y el desleal Richard de Conde, ya es del todo imposible que el priorato de Kingsbrights obtenga justicia en este condado. Pueden hacernos cuanto quieran. Mientras un mozo de cuadra les ensillaba los caballos, siguió exponiendo sus ideas. Voy a suplicar al rey que otorgue la condición de municipio a Kingsbrights. De esa manera tendremos nuestro propio tribunal y pagaremos nuestros impuestos directamente al rey. Estaríamos fuera de la jurisdicción del Serif. En el pasado siempre fuisteis contrario a ello, observó Jonathan. Estaba en contra porque concede a la ciudad el mismo poder que al priorato, pero ahora creo que podemos aceptarlo como precio de la independencia. La alternativa es William. Nos concederá tal cosa el rey Stephen. Es posible por un precio, pero si no lo hace él, tal vez lo haga Henry cuando suba al trono. Montaron sus caballos atravesando con gran desánimo la ciudad. Traspusieron la puerta y pasaron junto al vaciadero de desperdicios que había en los campos yermos nada más salió. Algunas gentes decrépitas hurgaban la basura buscando algo que pudieran comer, ponerse o quemar para calentarse. Philip los miró indiferente al pasar. De repente, uno de ellos le llamó la atención. Una figura alta y familiar se encontraba inclinada sobre un montón de harapos rebuscando entre ellos los que pudieran servir. Philip detuvo su caballo y Jonathan lo imitó. «Mira», dijo Philip. Jonathan siguió la dirección de su mirada. «Remicius», murmuró en voz que era al cabo de un minuto. Philip se quedó observándolo. Era evidente que Valeran y William se habían desentendido de él hacía ya algún tiempo al agotarse los fondos para la nueva iglesia. Ya no lo necesitaba. Remigius había traicionado a Philip, al priorato y a Kingsbridge, todo ello por la esperanza de ser nombrado de antes irin. Pero el premio se había reducido a cenizas. Philip hizo salir a su caballo del camino y atravesar el campo yermo hasta donde se encontraba Remigius. Jonathan le siguió. Se sentía un olor nauseabundo que parecía ascender del suelo semejante a la niebla. Al acercarse observó que Remigius estaba flaco hasta parecer casi un esqueleto. Llevaba el hábito sucio e iba descalzo. Tenía sesenta años y había pasado toda su vida de adulto en el priorato de Kingsbridge. Nadie le enseñó jamás a vivir en la miseria. Philip debió sacar de aquella basura un par de zapatos de cuero. Tenían grandes agujeros en las suelas pero Remigius los miró con la expresión de un hombre que acabara de encontrar un tesoro oculto. Cuando se disponía a probárselos vio a Philip. se enderezó en su rostro podía verse la lucha que mantenía en sus sentimientos de vergüenza y de desafío. Bien ¿Has venido a deleitarte con mi situación? Preguntó al cabo de un momento. No contestó Philip con voz tranquila. Su viejo enemigo ofreció una imagen tan lamentable que Philip sólo sentía compasión por él. Desmontó y sacó un frasco de sus alforjas. He venido a ofrecerte un trago de vino. Remigius no hubiera querido aceptar pero estaba demasiado necesitado para andarse con Remilgos. Vaciló tan sólo un instante y le arrebató el frasco. olfateó el vino con suspicacia y se llevó el frasco a la boca. Una vez que hubo empezado a beber no veía la manera de parar. Sólo quedaba media pinte y la apuró en cuestión de segundos. Cuando apartó el frasco se tambaleó un poco. Philip recogió el recipiente vacío y volvió a meterlo en las alforjas. Más vale que comas también algo dijo al tiempo que sacaba una pequeña hogaza. Remigius cogió el pan que le tendía y empezó a zampárselo. Era evidente que hacía días que no había comido y probablemente no había tenido una comida decente durante semanas. Puede morirse pronto se dijo con tristeza Philip. Si no de hambre es muy posible que de vergüenza. el pan desapareció como por encanto. ¿Quieres volver? le preguntó Philip. Oyó a Jonathan emitir una exclamación entrecortada. Al igual que muchos monjes Jonathan esperaba no ver jamás a Remigius. Debía de pensar que Philip se había vuelto loco al ofrecerle regresar al monasterio. ¿Volver? ¿En calidad de qué? Inquirió recuperando por un instante los resabios del viejo Remigius. Philip movió la cabeza pesaroso. En mi priorato nunca volverás a ocupar cargo alguno Remigius. Vuelve sencillamente como un humilde monje. Pide a Dios que te perdone tus pecados y vive el resto de tu vida en oración y contemplación preparando tu alma para el cielo. Remigius echó la cabeza hacia atrás y Philip esperó recibir una negativa desdeñosa pero nunca llegó. Remigius abrió la boca para hablar a continuación volvió a cerrarla y bajó la mirada. Philip permaneció inmóvil y callado observando preguntándose qué iría a pasar. Se hizo el silencio durante largo tiempo. Philip contenía el aliento. Al alzar de nuevo Remigius el rostro lo tenía húmedo por las lágrimas. Sí, padre, por favor, dijo, quiero volver a casa. Philip se sintió embargado por un ardiente gozo. Entonces pongámonos en marcha, decidió. Monta mi caballo. Remigius quedó pasmado. ¿Qué estáis haciendo, padre? preguntó Jonathan. Vamos, haz lo que te digo, insistió Philip a Remigius. Jonathan se hallaba horrorizado. Pero, ¿cómo viajaréis, padre? Iré andando, contestó Philip con expresión feliz. Uno de nosotros ha de hacerlo. Que sea Remigius, protestó Jonathan en tono un trajado. Dejémoslo que cabalgue. Repuso a su vez Philip. Hoy ha complacido a Dios. ¿Y qué me decís de vos? ¿No habéis complacido a Dios más que Remigius? Jesús dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos, replicó Philip. ¿Acaso no recuerdas la parábola del hijo pródigo? Cuando volvió a casa, su padre mató el becerro bien cebado. Los ángeles se regocijan con las lágrimas de Remigius. Lo menos que puedo hacer yo es darle mi caballo. Cogió las riendas del animal y lo condujo a través del campo yermo hasta el camino. Jonathan desiguió. Por favor, padre, coged mi caballo y dejad que camine yo, pidió Jonathan desmontando cuando hubieron llegado al camino. Philip se volvió hacia él y le habló con cierta severidad. Monta de nuevo tu caballo y deja de polemizar conmigo. Limítate a reflexionar acerca de lo que se está haciendo y por qué. Jonathan pareció perplejo pero volvió a montar y se quedó callado. Tomaron el camino de regreso a Kingsbury. Se encontraba a 20 millas de distancia. Philip empezó a caminar. Se sentía feliz. El retorno de Remigius compensaba con creces la cantera. He perdido en el tribunal se dijo pero no eran más que piedras. Lo que he ganado es algo infinitamente más valioso. Hoy he ganado el alma de un hombre. Apartado 3 En el barril flotaban las manzanas frescas y maduras brillando rojas y amarillas mientras el sol reverberaba sobre el agua. Sally de nueve años se inclinaba excitada sobre el borde del barril con las manos entrelazadas a la espalda intentando coger una manzana con los dientes. Al escurrírsele hundió la cara en el agua. La sacó al punto escupiendo y muerta de risa. Aliena sonrió un poco y le secó la cara. Era una tarde cálida de finales de verano. Se celebraba la fiesta de un santo y la mayor parte de la ciudad se encontraba reunida en la pradera al otro lado del río para el juego de la manzana. Esa era una de las ocasiones en las que Aliena siempre disfrutaba. Pero el hecho de que iba a ser su última fiesta de santo en King's Pride atormentaba de continuo su mente haciendo decaer su ánimo. Seguía decidida a dejar a Jack pero desde el mismo instante en que tomó esa determinación empezó a sentir el dolor de la pérdida. Tommy merodeaba alrededor del barril y Jack lo llamó. Vamos, Tommy, inténtalo. Todavía no le contesto. A los 11 años Tommy sabía que era más listo que su hermana y también pensaba que iba muy por delante de la mayoría de los demás. Estuvo durante un rato observando dedicado a estudiar la técnica de quienes lograban hacerse con la manzana. Aliena se fijaba en su observación. Sentía por el muchacho un cariño especial. Jack tenía más o menos su edad cuando lo conoció y Tommy era idéntico a él de muchacho. Cuando lo miraba sentía la nostalgia de la infancia. Jack quería que Tommy fuera constructor pero hasta entonces no había mostrado interés alguno por el tema. Sin embargo, había mucho tiempo por delante. Por fin se detuvo ante el barril. Se inclinó sobre él y fue bajando muy despacio la cabeza con la boca completamente abierta. Hundió en el agua la manzana que había elegido y metió toda la cara. Luego la sacó triunfante con la manzana entre los dientes. Tommy tendría éxito en todo cuanto se propusiera. Había en él algo de su abuelo el conde Bartolomeo. Tenía una voluntad muy fuerte y un sentido algo inflexible acerca del bien y del mal. Era Sally la que había heredado la naturaleza despreocupada de Jack y su desdén por las reglas del hombre. Cuando el padre contaba historias a los niños Sally siempre simpatizaba con los desheredados en tanto que Tommy lo más probable era que los enjuiciara. Cada uno de los chiquillos tenía la personalidad de uno de sus progenitores y el físico del otro. La despreocupada Sally tenía las facciones correctas y la maraña de bucles oscuros de su madre en tanto que el decidido Tommy tenía el pelo color zanahoria de su padre así como su tez blanca y sus ojos azules. Aquí llega tío Richard gritó en ese momento Tommy. Aliena dio media vuelta y siguió la dirección de su mirada. En efecto su hermano el conde llegaba cabalgando a la pradera acompañado de unos cuantos caballeros y escuderos. Aliena estaba horrorizada. ¿Cómo era posible que tuviera la desfachaté de dejarse ver por allí después de la faena que había hecho a Philip con la cantera? Se acercó al barril sonriendo a todo el mundo y estrechando manos. Intenta pescar una manzana tío Richard puedes hacerlo dijo Tommy. Richard metió la cabeza en el barril y la sacó con una manzana entre los dientes blancos y fuertes con el pelo rubio chorreando. Siempre ha sido más hábil en los juegos que en la vida real se dijo Aliena. No iba a permitir que se saliera con la suya como si nada mal hubiera hecho. Era posible que otros temieran decirle algo porque se trataba del conde. En cambio para ella era tan solo su estúpido hermano pequeño. Se acercó a darle un beso pero ella le apartó. ¿Cómo has podido robar la cantera al priorato? Le increpó. Jack presintiendo que se avecinaba una pelea cogió de la mano a los niños y se alejó. Richard pareció dolido. Todas las propiedades han sido devueltas a quienes las poseían en... No me vengas con esas le interrumpió Aliena. Después de todo lo que Philip ha hecho por ti. La cantera forma parte de mi herencia alegó. La llevó aparte y empezó a hablar en voz baja para que nadie más pudiera oírles. Además explicó necesito el dinero que obtengo con la venta de la piedra Ali. Eso es porque no haces otra cosa que ir de caza y practicar la cetrería. ¿Y qué habría de hacer? Lo que debieras hacer es preocuparte de que la tierra produzca riqueza. Hay tanto que hacer. Reparar los daños causados por la guerra y el hambre, introducir nuevos métodos de cultivo, limpiar los bosques y desecar los pantanos. Así es como aumentarías tu riqueza y no robando la cantera que el rey Stephen dio al priorato de Kingsbridge. Jamás he cogido nada que no fuera mío. Si no has hecho otra cosa, le rebatió Aliena. Estaba ya lo bastante enfadada para decir cosas que era mejor callar. Jamás has trabajado para conseguir algo. Cogiste mi dinero para tus estúpidas armas. Cogiste el trabajo que te dio Philip. Cogiste el condado cuando yo te lo entregué en bandeja de plata. Ahora ni siquiera eres capaz de gobernarlo sin coger cosas que no te pertenecen. Dio media vuelta y se alejó friosa. Richard iba a seguirla pero alguien se interpuso inclinándose para saludarle y preguntarle cómo estaba. Aliena le oyó dar una respuesta cortés y entablar luego una conversación. Tanto mejor. Había dicho lo que se proponía y no quería discutir más con él. Llegó al puente y miró hacia atrás. Alguien más hablaba en aquel momento con Richard el cual le hizo una señal con la mano indicándole que quería seguir hablando con ella pero que en ese momento se hallaba ocupado. Vio a Jack, a Tommy y a Sally que empezaban a jugar con un palo y una pelota. Se quedó mirándolos mientras se divertían juntos al sol. Comprendió que no podía separarlos. Pero ¿de qué otra manera pudo llevar una vida normal? se preguntó. Cruzó el puente y entró en la ciudad. Quería estar un rato sola. Había alquilado una casa en Winchester. Era muy grande. Tenía una tienda en la planta baja y encima una gran sala de estar y dos dormitorios separados. También había al final del patio un enorme almacén para sus tejidos. Pero cuanto más se acercaba la fecha del traslado menos deseos tenía de llevarlo a cabo. Hacía calor en las calles de Kingsbridge las cuales se hallaban polvorientas. El aire estaba lleno de las moscas que se alimentaban en los incontables estercoleros. Todas las tiendas y casas permanecían cerradas a cal y canto. La ciudad se encontraba desierta. Todo el mundo se había ido a la pradera. Se dirigió a casa de Jack. Allí era donde acudirían todos una vez terminado el juego de la manzana. Vio la puerta abierta. Frunció el ceño irritada. ¿Quién la habría dejado así? Demasiada gente tenía la llave. Ella, Jack, Richard y Marta. No había gran cosa que robar. Desde luego Aliena no tenía allí su dinero. Hacía ya años que Philip le dejaba guardarlo en la tesorería del priorato, pero la casa se estaba llenando de moscas. ¿Entró? Había una fresca penumbra. Las moscas revoloteaban en el centro de la habitación. Unos moscardones se arrastraban por la mantelería y dos avispas peleaban furiosas alrededor de la tapa del tarro de miel. Y Alfred estaba sentado sobre la mesa. Aliena lanzó un leve grito de terror, pero se recuperó de inmediato. ¿Cómo has entrado? Le preguntó. Tengo una llave. La había guardado durante mucho tiempo, se dijo Aliena. Se quedó mirándolo. tenía huesudos los anchos hombros y la cara demacrada. ¿Qué estás haciendo aquí? le preguntó. He venido a verte. Aliena notó que estaba temblando no de miedo, sino de ira. Pues yo no quiero volver a verte, a ti ni ahora ni nunca. Les petó. Me trataste como un perro y luego a Jack le diste lástima y te empleó. Pero traicionaste su confianza y te llevaste a todos los artesanos contigo a Sirin. Necesito dinero. Repuso en un tono en el que se mezclaban la súplica y el desafío. Entonces trabaja. En Sirin han suspendido la construcción y aquí en Kingsprights no puedo encontrar trabajo. Pues vete a Londres o a París o a París insistió con la tozudez de un buey. Pensé que tú me ayudarías a salir adelante. Aquí no te necesitamos para nada. Más vale que te vayas. ¿No tienes piedad? le preguntó. Su tono ya no era desafiante sino pura súplica. Aliená se apoyó sobre la mesa para mantenerse firme. ¿Todavía no has comprendido, Alfred, que te aborrezco? ¿Por qué? inquirió. Parecía ofendido, como si aquello fuera una sorpresa para él. ¡Santo cielo, es realmente estúpido! se dijo Aliená. Es cuanto puede decirse de él como excusa. Dirígete al monasterio si quieres caridad, respondió cautelosa. La capacidad para el perdón que tiene el prior Philip es sobrehumana. La mía no. Pero eres mi mujer, alegó Alfred. Eso sí que era bueno. No soy tu mujer, contestó apretando los dientes. Tú no eres mi marido, jamás lo fuiste. Y ahora sal de esta casa. La cogió por sorpresa y la agarró por el pelo. Eres mi mujer, repitió. La trajo hacia sí sobre la mesa y con la mano libre le agarró un seno apretándoselo con fuerza. Aquello desconcertó a Liena. Era lo último que esperaba de un hombre que durante nueve meses había dormido en la misma habitación con ella, sin haber logrado una sola vez realizar el acto sexual. Empezó a chillar intentando apartarse de él, pero la tenía fuertemente sujeta por el cabello y la trajo de nuevo hacia sí. —¡Nadie te oirá gritar! le dijo. Todos están del otro lado del río. Liena sintió de súbito auténtico miedo. Estaban solos y Alfred era muy fuerte. Al cabo de tantas millas recorriendo los caminos, de tantos años de arriesgar el cuello viajando, la estaba atacando en su propia casa el hombre con el que se había casado. —¡Estás asustada, ¿eh? —¡Más te valdrá ser amable! La coaccionó Alfred viendo el pánico en sus ojos. Luego la besó en la boca. Aliena le mordió el labio con toda la fuerza de que era capaz y él lanzó un rugido de dolor. Aliena no vio el golpe que se avecinaba. explotó con tal fuerza contra su mejilla que al momento pensó aterrada que le había roto los huesos. Por un instante perdió la visión y el equilibrio. El golpe la apartó de la mesa y sintió que caía. los junquillos del suelo amortiguaron el impacto. Sacudió la cabeza para aclarársela y trató de sacar la daga que llevaba sujeta al brazo izquierdo. Antes de que pudiera hacerlo sintió que la agarraban por las muñecas y oyó a Alfred decir. ¡Selo de esa pequeña daga! ¿Te he visto desnudarte, recuerdas? Le soltó las manos, la golpeó de nuevo en la cara y cogió la daga. Aliene intentó zafarse. Alfred se sentó sobre sus piernas y con la mano izquierda la agarró por la garganta. Ella agitó los brazos desesperada. De repente la punta de la daga se encontró a una pulgada de su ojo. —Estáte quieta o te sacaré los ojos, la amenazó Alfred. Se quedó rígida. Le aterraba la idea de quedarse ciega. Había visto hombres a los que a modo de castigo se les había cegado. Recorrían las calles pidiendo limosna con sus cuencas vacías clavadas de un modo horrible en el transeúnte. Los chiquillos los atormentaban pellizcándoles y poniéndoles la zancadilla hasta lograr enfurecerlos en su vano intento de pescar alguno de sus atormentadores, lo que hacía el juego más divertido. Por lo general morían al cabo de uno o dos años. —Pensé que esto te calmaría, dijo Alfred. —¿Por qué hacía aquello? —Jamás le demostró sentir el menor deseo. —¿Sería porque estaba vencido y furioso y ella era vulnerable? ¿Acaso representaba el mundo que le había rechazado? Alfred se inclinó hacia delante sujetándola con una rodilla a cada lado de las caderas sin apartar la daga de su ojo. Una vez más acercó su cara a la de ella. —Ahora muéstrate cariñosa. —Le aconsejó besándola otra vez. La barba sin afeitar le rascaba la cara. El aliento le olía a cerveza y cebolla. Aliena apretó con fuerza la boca. —No eres muy cariñosa, le reprochó. —Bésame tú. —No. Volvió a besarla al tiempo que le acercaba más la punta de la daga. Cuando le rozó el párpado, Aliena movió los labios. El sabor de su boca le produjo náuseas. Alfred metió su áspera lengua entre los labios de ella, que sintió como si fuera a vomitar e intentó desesperadamente contenerse por miedo a que la matara. Él se apartó de nuevo aunque manteniendo la daga junto a su cara. —Ahora toca esto, le dijo. Le cogió la mano y la metió por debajo de su túnica. Alina rozó su órgano. —Cógelo, le ordenó. —Ella obedeció. —Ahora frótalo suavemente. Así lo hizo Aliena. Pensó que si le daba placer total, tal vez evitaría de esa manera que la penetrara. Lo miró a la cara con terror. Estaba congestionado y tenía los ojos cargados. se lo frotó hasta el final recordando que eso enloquecía a Jack. Mucho se temía que nunca iba a volver a disfrutar con aquello y los ojos se le llenaron de lágrimas. Alfred hizo con la daga un movimiento peligroso. —No tan fuerte, le gritó. —Aliena se concentró y entonces se abrió la puerta. El corazón de Aliena saltó esperanzado. Por una rendija entró en la habitación un brillante rayo de sol que la deslumbó a través de las lágrimas. Alfred se quedó rígido. Ella apartó la mano. Los dos miraron hacia la puerta. ¿Quién era? Aliena no podía ver. —Que no sea uno de los niños, por favor, Dios mío, suplicó. Me sentiría tan avergonzada. Se escuchó un rugido de ira. Era la voz de un hombre. Parpadeó intentando ver y reconoció a su hermano. El pobre Richard. Era casi peor que si se hubiera tratado de Tommy. Richard, que en la oreja izquierda en lugar del lóbulo, tenía una cicatriz recordándole siempre la terrible escena que le obligaron a presenciar cuando sólo tenía catorce años. y ahora estaba presenciando otra. ¿Cómo podría soportarlo? Alfred empezaba a ponerse en pie, pero Richard fue demasiado rápido para él. Aliena tuvo una visión borrosa de su hermano atravesando la pequeña habitación, levantando el pie calzado con la bota y alcanzando con un golpe tremendo la mandíbula de Alfred que se estrelló contra la mesa. Richard se lanzó sobre él pisando a Aliena sin darse siquiera cuenta y le atacó con los puños y los pies. Ella se quitó del medio a duras penas. El rostro de Richard era una máscara de furia indómita. No miró a Aliena. Ella se dio cuenta de que no le importaba. Estaba enfurecido, no por lo que Alfred le hubiera hecho en esos momentos, sino por lo que William y Walter le hicieran a él, a Richard, dieciocho años antes. Entonces era joven, débil e indefenso, pero se había convertido ya en un hombre alto y fuerte, en un luchador experimentado, y al fin encontraba un blanco para la ira enloquecedora que alimentó durante todos esos años. Golpeó Alfred una y otra vez con ambos puños. Alfred retrocedía tambaleándose alrededor de la mesa y hacía un débil intento de protegerse con los brazos levantados. Richard le alcanzó en la barbilla con un potente derechazo y Alfred cayó de espaldas. Quedó tumbado sobre los junquillos mirando hacia arriba aterrado. Aliena se hallaba asustada por la violencia de su hermano. ¡Basta ya, Richard! le gritó. Él le ignoró por completo y se adelantó para seguir dando puntapiés a Alfred, el cual de repente se dio cuenta de que todavía tenía en la mano la daga de Aliena. Esquivó los golpes y poniéndose rápidamente en pie atacó con el arma. Richard, cogido por sorpresa, saltó hacia atrás. Alfred se lanzó de nuevo contra él, haciéndole retroceder a través de la habitación. Aliena observó que los dos hombres eran de estatura y constitución semejantes. Richard era un luchador nato, pero Alfred tenía un arma. Las fuerzas estaban ya desgraciadamente equilibradas. De repente Aliena temió por su hermano. ¿Qué pasaría si fuera Alfred quien venciera? Entonces sería ella la que habría de luchar contra Alfred. Miró en terredor buscando algo con que atacar. Clavó los ojos en el montón de leña que había junto al hogar. Cogió un pesado tronco. Alfred se lanzó de nuevo contra Richard. Este le esquivó. Luego, cuando Alfred tenía el brazo tensado, Richard lo agarró por la muñeca y tiró de él. Alfred avanzó hacia delante tambaleándose, perdido el equilibrio. Richard le dio rápidos y repetidos golpes con los puños en el cuerpo y la cara. Richard tenía el rostro contraído en una mueca salvaje, la sonrisa de un hombre que estaba tomándose venganza. Alfred empezó a jimotear levantando de nuevo los brazos para protegerse. Richard vaciló jadeante. Alina pensó que aquello acabaría allí. Pero de repente Alfred atacó de nuevo con rapidez sorprendente y esa vez en la punta de la daga rozó la vejilla de Richard quien retrocedió de un salto sintiendo el escozor del rasguño. Alfred avanzó con la daga en alto. Alina comprendió que iba a matar a su hermano. Corrió hacia Alfred enarbolando el leño con todas sus fuerzas. No acertó con la cabeza pero le alcanzó en el hombro derecho. Oyó el crujido al chocar el madero con el hueso. La mano de Alfred quedó inerte por el golpe y se le cayó la daga. Aquello terminó de una manera espantosamente rápida. Richard se inclinó cogió la daga de Alina y con ese mismo movimiento cogiendo a Alfred despervenido se la hundió en el pecho con terrible fuerza. La daga se hundió hasta la empuñadura. Alina se quedó mirando horrorizada. Había sido un golpe espantoso. Alfred chilló como un cerdo en el matadero. Richard sacó la daga lo cual hizo brotar la sangre. Alfred abrió la boca para volver a gritar pero sin emitir sonido alguno. La cara se le puso blanca luego gris y cerrando los ojos cayó al suelo. La sangre empapó los junquillos. Alina se arrodilló junto a él. Los párpados se agitaron levemente. Todavía respiraba pero su vida se extinguía. Miró a Richard que estaba en pie respirando con fuerza. Se está muriendo, le dijo. Richard asintió. No parecía muy impresionado. He visto morir a hombres mejores, repuso. Y he matado a hombres que lo merecían menos. Alina se sintió turbada ante su frialdad pero no dijo nada. Acababa de recordar la primera vez que Richard mató a un hombre. Fue después de que William se hubiera apoderado del castillo. Richard y ella iban de camino a Winchester cuando dos ladrones les atacaron. Alina apuñaló a uno de ellos pero había obligado a Richard que sólo tenía quince años a asestar del golpe de gracia. Si es cruel ¿Quién le empujó a ello? Se dijo sintiéndose culpable. Observó de nuevo a Alfred. Tenía los ojos abiertos y la contemplaba. Casi se sintió avergonzado de la escasa compasión que le inspiraba ese hombre moribundo. Pensó mientras le miraba a los ojos que él jamás se había mostrado compasivo, indulgente ni generoso. Durante toda su existencia había alimentado sus resentimientos y rencores y había disfrutado con acciones vengativas y maliciosas. Tu vida Alfred pudo haber sido diferente se dijo. Pudiste mostrarte cariñoso con tu hermana y perdonar a tu hermanastro que fuera más inteligente que tú. Pudiste haberte casado por amor en lugar de hacerlo por venganza. Pudiste haber sido leal al prior Philip. Pudiste haber sido feliz. De repente abrió los ojos desmesuradamente. ¡Dios! ¡Qué dolor! exclamó. Aliena ansiaba que se muriera pronto. Alfred cerró los ojos. Es el final, dijo Richard. Alfred dejó de respirar. Aliena se puso en pie. Soy viuda. Alfred fue enterrado en el cementerio del priorato de Kingsbridge. Así lo había deseado Marta, que era su única pariente con sanguínea. También fue la única persona que sintió pena. Alfred jamás había sido bueno con ella, y hubo de refugiarse siempre en su hermanastro Jack en busca de cariño y protección. Sin embargo, quiso que lo enterraran cerca para así poder visitar la tumba. Cuando el ataúd fue descendido a tierra, sólo Marta lloró. Jack parecía aliviadísimo de que Alfred ya no existiera. Tommy, en pie junto a Liena, se mostraba muy interesado por todo aquello. Era el primer funeral familiar y el ritual de la muerte le resultaba nuevo. Sally, muy pálida y asustada, se aferraba a la mano de Marta. Richard también estaba allí. Dijo a Liena durante el oficio que había acudido para pedir el perdón de Dios por haber matado a su cuñado. Se apresuró a añadir que no era que creyese haber hecho algo malo. Sólo quería estar a salvo. Liena, que tenía todavía la cara herida e hinchada por los golpes de Alfred, recordaba al difunto como era la primera vez que lo vio. Había ido a Elcastle con su padre Tom Wilter y con Marta, Ellen y Jack. De entonces Alfred era el camorrista de la familia, grande, fuerte y bovino, un retorcido trapacero con una vena de vascosidad. Si por qué él entonces Aliena hubiera podido imaginar que acabaría casándose con él si habría sentido tentada de arrojarse desde las almenas. No pensó ni por un momento que volvería a ver aquella familia una vez que hubieron marchado del castillo. Pero tanto unos como otros habían acabado viviendo en Kingsprights. Alfred y ella habían creado la comunidad parroquial que en aquellos momentos era una institución tan importante en la vida de la ciudad. Fue entonces cuando Alfred le pidió que se casara con ella. Ni por un momento se le ocurrió que hubiera podido hacerlo por rivalidad con su hermanastro y no por propio deseo. Entonces lo había rechazado. Pero más adelante Alfred descubrió cómo manipularla, convenciéndola al fin de que acudiera a tomarlo como esposo con la promesa de ayudar a su hermano. Rememorando todo ello Aliena llegó a la conclusión de que Alfred se merecía toda la frustración y humillación derivada de su matrimonio. Sus motivos habían sido crueles y merecido el desamor recibido. Aliena no podía evitar sentirse feliz. Ya no había motivo para que se fuera a vivir a Winchester. Jack y ella se casarían de inmediato. Durante el funeral adoptó una expresión solemne y pese a las ideas graves que ocupaban su mente su corazón rebosaba de gozo. Philip con su capacidad al parecer ilimitada para perdonar a quienes lo habían traicionado consintió en enterrar allí a Alfred. Mientras los cinco adultos y los dos niños permanecían en pie ante la tumba abierta llegó Ellen. Philip estaba disgustado. Aquella mujer había maldecido una boda cristiana y su presencia en el recinto del priorato no era bienvenida. Claro que no podía impedirle que asistiera al funeral de su hijastro. Y como los ritos habían llegado a su fin Philip se limitó a retirarse. Alién lo sentía de veras. Tanto Philip como Ellen eran buenas personas y consideraba una pena que existiera enemistad entre ellos. Pero es que eran buenos de distinta manera y ambos se mostraban intolerantes con la ética del otro. Ellen había envejecido, mostraba más arrugas en la cara y tenía el pelo más canoso. Pero conservaba sus hermosos ojos dorados. Llevaba una túnica de piel de confección rústica sin nada más, ni siquiera zapatos. Tenía los brazos y piernas bronceados y musculosos. Tommy y Sally corrieron a besarla. Jack lo siguió y la abrazó, apretándola con fuerza. Ellen ofreció la mejilla a Richard para que la besara. Hiciste lo que debías. No te sientas culpable, le alentó. Permaneció en pie al borde de la tumba mirando hacia el interior. Fui su madrastra. Me hubiera gustado saber cómo hacerle feliz. Declaró. Al apartarse de la tumba, Aliena la abrazó. Luego se alejaron caminando despacio. ¿Quieres quedarte a almorzar? preguntó Aliena Ellen. Me agradará mucho, alborotó el pelo rojo de Tommy. Deseo charlar con mis nietos. Crecen tan deprisa. Cuando conocí a Tom Wilder, Jack tenía la edad de Tommy. Se estaban acercando a la puerta del priorato. Los años parecen pasar con más rapidez a medida que te vas haciendo mayor. Creo. Se interrumpió a mitad de la frase y se detuvo. ¿Qué pasa? preguntó Aliena. Ellen miraba a través de la puerta del priorato que estaba abierta. La calle se encontraba desierta salvo por un puñado de chiquillos arracimados en la parte más alejada y con los ojos clavados en algo oculto a la vista. No salgas Richard, le advirtió rápida Ellen. Todos se detuvieron y Aliena pudo ver lo que la había alarmado. Los niños parecían estar mirando algo o alguien que se encontrara esperando en el exterior, oculto por el muro. Richard reaccionó con celeridad. Es una trampa exclamó y sin pensarlo dos veces dio media vuelta y echó a correr. Un momento después una cabeza con casco se asomó por la puerta. Pertenecía a un corpulento hombre de armas. Al ver a Richard correr hacia la iglesia dio la alarma y se precipitó al interior del recinto. Le siguieron tres, cuatro, cinco más hombres. El grupo que había asistido al funeral se dispersó. Los hombres, ignorándolos por completo, corrieron tras Richard. Aliena estaba asustada y confundida. ¿Quién se atrevería a atacar al conde de Sirin abiertamente y en un priorato? Contuvo el aliento mientras los veía perseguir a Richard a través del recinto. Este saltó el muro bajo que los albañiles estaban construyendo. Sus perseguidores lo saltaron a su vez sin importarles al parecer y irrumpir en una iglesia. Los artesanos se quedaron inmóviles con las trullas y los martillos en alto, primero ante Richard y después frente a sus perseguidores. Uno de los aprendices más jóvenes y de impulsos más rápidos alargó una pala e hizo tropezar a uno de los hombres de armas, el cual salió por los aires. Pero nadie más intervino. Richard llegó junto a la puerta que conducía al claustro. El perseguidor que estaba más cerca de él levantó la espada sobre su cabeza. Por un terrible momento, Alina pensó que la puerta estaría acerrojada y que Richard no lograría pasar. El hombre de armas descargó su espada sobre Richard, pero en ese preciso momento éste abrió la puerta y entró. Al cerrarse ésta, la espada se clavó en la madera. Alina respiró de nuevo. Los hombres de armas se agulparon frente a la puerta del claustro y luego miraron inseguros en derredor. De repente pareció que se daban cuenta de dónde se encontraban. Los artesanos les dirigían miradas hostiles, sopesando sus hachas y martillos. Había cerca de un centenar de trabajadores y sólo cinco hombres de armas. ¿Quiénes diablos son estas gentes? preguntó furioso Jack. Son los hombres del sheriff, le contestó una voz a sus espaldas. Alina dio media vuelta irritada. Conocía aquella voz demasiado bien por desgracia. Allí junto a la puerta, montando un nervioso garañón negro, armado y con cota de malla, se encontraba William Hanley. Sólo de verle sintió un escalofrío. Largo de aquí despreciable insecto, dijo Jack. William enrojeció ante el insulto, pero no se movió. He venido a hacer un arresto. Adelante, los hombres de Richard te harán pedazos. No tendrá hombres cuando esté en prisión. ¿Quién te crees que eres? Un sheriff no puede encarcelar a un conde. Sí puede cuando se trata de asesinato. Alina lanzó una exclamación entrecortada. Comprendió de inmediato lo que tramaba la mente retorcida de William. No ha habido asesinato explotó. Lo ha habido, afirmó William. El conde Richard asesinó a Alfred Wittler. Y ahora tengo que informar al prior Philip de que está protegiendo a un asesino. William espoleó a su caballo, pasó junto a ellos y atravesó el enclave hasta el extremo oeste de la nave en construcción. Se dirigió al patio de la cocina donde eran recibidos los seglares. Alire le seguía con la mirada incrédula. Era tan diabólico que resultaba difícil de creer. El pobre Alfred, al que acababan de enterrar, había hecho mucho daño por su falta de seso y debilidad de carácter. Su maldad resultaba más trágica que otra cosa. Pero William era un auténtico servidor del diablo. ¿Cuándo nos veremos libres de este monstruo? se preguntó Aliena. Los hombres de armas se reunieron con William en el patio de la cocina y uno de ellos golpeó la puerta con la empuñadura de su espada. Los constructores habían abandonado su trabajo y se encontraban allí en pie reunidos mirando desafiantes a los intrusos. Tenían un aspecto peligroso con sus pesados martillos y sus aguzados cinceles. Aliena dijo a Marta que se llevara a los niños a casa. Jack y ella permanecieron junto a los constructores. El prior Philip acudió a la puerta de la cocina. Era de menor estatura que William y con su ligero hábito de verano parecía aún más pequeño en comparación con aquel robusto hombre a caballo con cota de malla. Pero el rostro de Philip revelaba una ira tan justa que le hacía parecer formidable. «Estáis acogiendo un fugitivo dijo William abandona este lugar le interrumpió con voz extentoria William lo intentó de nuevo ha habido un asesinato sal de mi priorato inmediatamente le gritó Philip soy el sheriff ni siquiera el rey puede introducir hombres violentos en el recinto del monasterio fuera de aquí fuera de aquí los constructores furiosos empezaron a murmurar entre sí los hombres de armas los miraban con cierto nerviosismo incluso el prior de Kingsbridge tiene que responder ante el sheriff afirmó William no en estos términos saca a tus hombres del recinto dejad vuestras armas en las cuadras cuando estés preparado para comportarte en la casa de dios como un humilde pecador podrás entrar en el priorato y sólo entonces el prior contestará tus preguntas Philip entró de nuevo y cerró la puerta de golpe los constructores le vitorearon aliena quedó sorprendida al ver que también le estaba vitoreando durante toda su vida William había sido una figura poderosa y temida y se sentía reconfortada al verle dominado por el prior Philip pero William todavía seguía negándose a admitir la derrota desmontó del caballo se desabrochó despacio el cinto del que pendía la espada y se lo entregó a uno de sus hombres dirigió a estos unas breves palabras y retrocedieron a través del recinto del monasterio llevándose su espada William estuvo observándolos hasta que llegaron a la puerta y luego se volvió de nuevo hacia la puerta de la cocina abrid al sheriff gritó tras una pausa se abrió la puerta y Philip volvió a salir miró de arriba abajo a William que se encontraba en pie y desarmado luego observó a los hombres de armas arracimados frente a la puerta en el extremo más alejado del recinto por fin se encaró con William ¿qué quieres? ¿estáis dando cobijo en el priorato a un asesino? entregádmelo en Kingsbridge no ha habido asesinato alguno aseguró Philip hace cuatro días el conde de Sirin asesinó a Alfred Wilder estás en un error afirmó Philip Richard mató a Alfred pero no fue asesinato sorprendió a Alfred infragante intentando perpetrar una violación aliena se estremeció violación repitió William ¿a quién intentaba violar? a aliena pero si es su mujer exclamó triunfante William ¿cómo es posible que un hombre viole a su mujer? aliena comprendió la orientación que William estaba dando a sus argumentos y se sintió embargada por una ira casi irreprimible ese matrimonio jamás fue consumado y aliena ha solicitado una anulación alegó Philip que nunca se le ha concedido se casaron ante la iglesia y de acuerdo con la ley todavía siguen casados no hubo violación por el contrario William se volvió de súbito y señaló con el dedo aliena esa mujer ha estado durante años queriendo liberarse de su marido y acabó convenciendo a su hermano para que lo quitara del medio apuñalándolo hasta morir con la daga de ella aliena sintió que una mano glacial le oprimía el corazón la historia que William había contado era una afrentosa mentira sin embargo para alguien quien hubiera visto lo ocurrido respondía también a las conveniencias que la tomaría por real Richard se encontraba en apuros un sheriff no puede detener a un conde aseguró Philip aliena recordó que eso era así lo había olvidado William sacó un pergamino tengo tengo una orden real lo estoy arrestando en nombre del rey aliena se sintió desolada William había pensado en todo cómo ha logrado eso William murmuró actuó con gran rapidez le contestó Jack tan pronto como supo las noticias cabalgó hasta Winchester para ver a Stephen Philip alargó la mano enséñame la orden William la retuvo le separaban varias yardas habían llegado a un punto muerto en el que ninguno de los dos estaba dispuesto a moverse William cedió al fin recorrió la distancia y entregó la orden a Philip el prior la leyó y se la devolvió esto no te da derecho a atacar un monasterio me da derecho a detener a Richard se ha acogido a sagrado caramba William no pareció sorprendido asintió como si acabara de escuchar la confirmación de algo inevitable y retrocedió dos o tres pasos cuando volvió a hablar lo hizo en voz muy alta para ser oído con claridad por todos decidle que será detenido en el preciso momento en que abandone el priorato mis comisarios montarán guardia en la ciudad y en los alrededores de su castillo recordad miró en terredor a todos los allí presentes recordad que quien quiera que ataque un comisario del serif estará atacando a un servidor del rey se volvió hacia Cilip decidle que puede acogerse a sagrado tanto tiempo como quiera pero que si desea salir habrá de haberselas con la justicia se hizo el silencio William bajó despacio los peldaños y atravesó el patio de la cocina a Liena sus palabras le habían sonado como una sentencia de prisión el gentío se dividió para dejarle paso al llegar donde estaba Aliena le dirigió una mirada altiva todos contemplaban cómo se dirigía a la puerta y montaba en su caballo dio una orden y se alejó al trote dejando a dos de sus hombres en pie junto a la puerta vigilando el interior Aliena al darse la vuelta se encontró a Philip en pie junto a ella y a Jack venid a mi casa les dijo con voz tranquila hemos de discutir esto entró de nuevo en la cocina Aliena tuvo la impresión de que Philip estaba secretamente complacido con algo se recuperó la calma los constructores volvieron a su trabajo charlando animados Ellen se encaminó a la casa para estar con sus nietos Aliena y Jack atravesaron el cementerio bordeándole enclave en construcción y entraron en la vivienda de Philip el prior aún no había llegado se sentaron en un banco a esperar Jack adivinó la inquietud de Aliena por su hermano y la abrazó para animarla al mirar en derredor Aliena descubrió que año tras año la casa de Philip había ido haciéndose más confortable todavía parecía desnuda en comparación con las habitaciones privadas de un conde en un castillo pero no era tan austera como un día lo había sido delante del altarcito colocado en un rincón había una alfombra pequeña a fin de proteger las rodillas del prior durante las largas de oración y en la pared detrás del altar colgaba un crucifijo de plata con piedras preciosas incrustadas que seguramente era un costoso regalo no le viene mal a Philip mostrarse más indulgente consigo mismo a medida que se hace mayor se dijo Aliena tal vez así se mostrará también más indulgente con los demás momentos después entró el prior Richard iba tras él se hallaba muy agitado y empezó a hablar de inmediato William no puede hacer esto es una locura encontré a Alfred intentando violar a mi hermana tenía una daga en la mano estuvo a punto de matarme cálmate le aconsejó Philip hablemos de ello y examinemos con detenimiento cuáles son los peligros si es que los hay ¿por qué no nos sentamos? Richard se sentó pero siguió hablando peligros no hay peligro alguno un sheriff no puede encarcelar a un conde por motivo alguno ni siquiera por asesinato lo va a intentar le aseguró Philip tendrá hombres apostados alrededor del priorato Richard hizo un ademán quitando la importancia puedo eludir a los hombres de William con los ojos cerrados no presentan problemas Jack puede esperarme fuera de los muros de la ciudad con un caballo ¿y cuando llegues a Urkastel? ¿lo mismo? puedo burlar a los hombres o hacer que mi propia guardia salga a recibirme eso parece posible reconoció Philip ¿y luego qué? luego nada contestó Richard ¿qué puede hacer William? bien todavía tiene en su poder una orden real que ordena que respondas a una acusación de asesinato intentará detenerte cada vez que abandones el castillo iré a todas partes con escolta y cuando celebres juicios en Sirin y otros lugares lo mismo ¿crees que acatarán tus decisiones sabiendo que tú mismo eres un fugitivo de la justicia? más les valdrá respondió Richard con expresión torva deberán recordar cómo hacía William acatar sus decisiones cuando era conde es posible que no estén tan asustados de ti como lo estaban de William ¿acaso no te crean una sanguijuela diabólica como él? solo espero que estén en lo cierto alguien afunció el entrecejo no era propio de Philip mostrarse tan pesimista a menos que tuviera un verdadero motivo sospechaba que estaba estableciendo las bases de algún plan que guardaba en la manga apostaría dinero a que la cantera tiene algo que ver con esto dijo para sí mi preocupación principal es el rey explicó Philip al negarte a responder ante la justicia estás desafiando a la corona hace un año te hubiera dicho que adelante que la desafiaras pero ahora que la guerra ha terminado no será tan fácil para los condes hacer cuanto quieran parece que no tienes otra salida Richard le dijo Jack no puede hacerlo intervino Aliena no tiene la menor posibilidad de que le hagan justicia Aliena lleva razón la apoyó Philip el caso sería presentado ante el tribunal real los hechos ya son conocidos Alfred intentó forzar a Aliena llegó Richard lucharon y Richard mató a Alfred todo depende de la interpretación al presentar la querella William lea al partidario del rey Stephen y siendo Richard uno de los principales aliados del duque Henry con toda probabilidad el veredicto sería de culpabilidad ¿por qué firmó la orden el rey Stephen? es de suponer que porque ha decidido vengarse de Richard por luchar contra él la muerte de Alfred le proporciona una excusa excelente tenemos que recurrir al duque Henry para que intervenga a legaliena entonces fue cuando Richard se mostró dubitativo no quisiera tener que depender de él está en Normandía puede escribir una carta de protesta pero qué más puede hacer si cruzara el canal con un ejército rompería el tratado de paz y no creo que arriesgara eso por mí aliena pareció angustiada y asustada dios mío Richard estás en un callejón sin salida y todo por salvarme Richard le sonrió con cariño y desde luego volvería a hacerlo Ali no sé era sincero y valiente pese a todos sus defectos parecía injusto que hubiera de encararse a un problema tan espinoso nada más haber recuperado su condado como conde había sido una decepción para Liena una terrible decepción pero de ningún modo se merecía aquello menuda elección dijo Richard puedo quedarme en el priorato hasta que el duque Henry sea rey o dejar que me ahorquen por asesinato me haría monje si no comieran tanto pescado puede que haya otra salida sugirió Philip Alina lo miró ansioso sospechaba que había estado tramando algo y le quedaría agradecidísimo si pudiera resolver el problema que Richard tenía ante sí puedes hacer penitencia por esa muerte prosiguió Philip tendría que comer pescado preguntó Richard locoaz estoy pensando en tierra santa se hizo el silencio Palestina estaba gobernada por el rey de Jerusalén Balduino III un cristiano de origen francés sufría ataques constantes de los países musulmanes vecinos en especial de Egipto por el sur y de Damasco por el este un viaje hasta allí que duraba de seis meses a un año y unirse a los ejércitos que luchaban en defensa del reino cristiano era desde luego el tipo de penitencia que podía hacer un hombre para purgar una muerte Alina sintió cierta inquietud no todos los que iban a tierra santa regresaban pero durante años había estado preocupada por Richard luchando en las batallas tierra santa no sería más peligrosa que Inglaterra le resultaría angustioso pero ya estaba acostumbrada a ello el rey de Jerusalén siempre necesita hombres alegó Richard cada tantos años el papa solía enviar emisarios a recorrer el país intentando encontrar hombres jóvenes que quisieran ir a luchar a tierra santa pero acabo de recuperar mi condado alegó ¿quién se encargaría de mis tierras mientras estuviera fuera? Alina respondió Philip Alina se quedó de repente sin aliento Philip estaba proponiendo que ella ocupara el lugar del conde y gobernara como su padre lo había hecho por un instante aquella proposición la dejó estupefacta pero tan pronto como recobró el sentido supo que era la adecuada cuando un hombre se iba a tierra santa era su mujer la que se ocupaba de administrar sus propiedades no había razón que impidiera a una hermana llevar a cabo el mismo cometido en lugar de su hermano que carecía de esposa y gobernaría el condado de la manera que siempre supo que había que gobernarlo con justicia previsión e imaginación podría hacer todas aquellas cosas que Richard por desgracia no había sabido hacer el corazón le latía con fuerza mientras iba madurando la idea pondría a prueba las nuevas técnicas araría con caballos en lugar de bueyes y plantaría cosechas de primavera de avena y guisantes en tierras de barbecho desbrozaría terrenos para plantar establecería nuevos mercados y al cabo de tanto tiempo abriría Philip la cantera era indudable que el prior había pensado en ello de todos los planes inteligentes que Philip había concebido al paso de los años ese era con toda probabilidad el más ingenioso resolvía tres problemas de una sola vez sacaba a Richard de su difícil situación ponía a una persona competente a cargo del condado y recuperaba al fin su cantera no me cabe la menor duda de que el rey balduino te recibirá con los brazos abiertos sobre todo si vas con aquellos caballeros y hombres que deseen unirse a ti será tu propia cruzada a escala menor argumentó Philip cayó un momento para dejar que calase la idea ni que decirse tiene que allí William no podrá hacer nada contra ti siguió diciendo y volverás convertido en héroe entonces ya nadie se atrevería a intentar ahorcarte tierra santa exclamó Richard con la mirada transfigurada es perfecto para él se dijo a Lina carece de facultades para gobernar el condado es un soldado y ansía luchar en el rostro de su hermano vio aquella expresión soñadora en su imaginación ya se encontraba allí defendiendo un arenoso reducto empuñando la espada y con una roja cruz en su escudo luchando contra una horda pagana bajo el sol abrasador y era feliz apartado cuatro toda la ciudad acudió a la boda a Lina estaba sorprendida la mayoría de la gente les había tratado a ella y a Jack más o menos como si estuvieran casados imagino por tanto que considerarían la boda como un mero formulismo pensaba que acudiría un pequeño grupo de amigos en su mayoría personas de su misma edad y los maestros artesanos compañeros de Jack pero allí se encontraban cuantos hombres mujeres y niños había en Kingsprice se sentía conmovida por su presencia y todos parecían muy contentos con su felicidad comprendió que habían simpatizado con su situación durante todos aquellos años a pesar de haber tenido el tacto de no hablar nunca de ello y en esos momentos compartían con ella la alegría de su casamiento con el hombre al que amaba desde hacía tanto tiempo caminaba por las calles del brazo de su hermano Richard deslumbrada por las sonrisas que la seguían y embriagada de felicidad Richard salía el día siguiente para Tierra Santa el rey Stephen había aceptado aquella solución en realidad parecía aliviado de librarse de Richard con tanta facilidad como era de esperar el sheriff William estaba furioso ya que su objetivo había sido en todo momento el de desposeer a Richard del condado y ya había perdido toda posibilidad de lograrlo el propio Richard aún seguía teniendo aquella mirada soñadora estaba impaciente por partir no era así como mi padre había imaginado que fueran las cosas pensaba a Liena mientras entraba en el recinto del priorato Richard luchando en tierras lejanas y yo desempeñando el papel de conde sin embargo ya no se sentía obligada a gobernar su vida de acuerdo de acuerdo con los deseos paternos hacía 17 años que luchaba sola y sabía algo que su padre no había acertado a comprender ella sería mejor conde que Richard había empezado ya a coger las rientas del poder los servidores del castillo se mostraban perezosos al cabo de años de abandono y ella los había despabilado reorganizó los almacenes hizo pintar el gran salón y limpiar a fondo el horno y la cervecería la cocina tenía tal cantidad de prengue que la hizo arder hasta los cimientos para construir luego una nueva había empezado a pagar ella misma los salarios semanales para demostrar que se había hecho cargo de todo despidió a tres hombres de armas por sus continuas borracheras también había ordenado la construcción de otro castillo a una hora de viaje de Kingsbridge Aircastle se hallaba demasiado lejos de la catedral Jack había diseñado el proyecto de la nueva fortaleza se trasladarían allí en cuanto estuviera terminada la torre del homenaje entre tanto distribuirían su tiempo entre Kingsbridge y Aircastle ya habían pasado varias noches juntos en la antigua habitación de Aliena en Aircastle lejos de la mirada reprobadora de Philip eran como unos recién casados en plena luna de miel sumergidos en una pasión física insaciable quizá porque por primera vez en su vida tenían un dormitorio con una puerta que podían cerrar la intimidad era una extravagancia de los señores todos los demás dormían y hacían el amor abajo en el salón comunal incluso las parejas que vivían en una casa estaban siempre expuestas a que las vieran sus hijos parientes o vecinos que pasaran por allí las gentes cerraban sus puertas cuando salían no cuando estaban dentro Aliena nunca le había molestado aquello pero ahora descubría la excitación especial que provocaba saber que podían hacer cuanto les viniera en gana sin arriesgarse a ser vistos recordó algunas de las cosas que ella y Jack habían hecho durante las dos últimas semanas y se ruborizó Jack la esperaba en la nave de la catedral todavía medio construir junto con Marta Tommy y Sally por lo general en las bodas la pareja intercambiaba sus votos en el pórtico de la iglesia y luego entraban en ella para oír misa en esa ocasión el primer intercolumnio de la nave haría las veces de pórtico Aliena se sentía contenta de casarse en la iglesia que estaba construyendo Jack era algo tan vinculado a él como la ropa que vestía tan propio como su manera de hacer el amor su catedral sería como él gallarda innovadora alegre y distinta a cuanto se había hecho hasta entonces lo miró amorosa tenía 30 años era un hombre muy guapo con su mata de pelo rojo y sus brillantes ojos azules recordó que había sido un muchacho muy feo en quien nadie se fijaba él explicaba que se había enamorado de ella desde un principio y que todavía le escocía recordar cómo se habían reído todos de él porque nunca había tenido un padre de eso hacía casi 20 años 20 años acaso no hubiera vuelto a ver nunca Jack a no ser por el prior Philip el cual en ese momento entraba en la iglesia procedente del claustro y avanzaba sonriente por la nave estaba muy emocionado de poder casarlos Alina pensó en cómo le conoció recordaba con toda claridad la desesperación que sintió cuando el mercader de lana intentó timarla después de todos los sufrimientos por los que había tenido que pasar para llenar aquel saco de vellones y recordó su intensa gratitud hacia aquel moreno monje joven que la había salvado diciéndole siempre te compararé la lana ahora ya tenía el pelo canoso la había salvado pero luego estuvo a punto de destruir su vida al obligar a Jack a elegir entre ella y la catedral en cuestiones sobre el bien y el mal era un hombre duro algo semejante a su padre sin embargo quiso oficiar él mismo la ceremonia del casamiento Ellen había lanzado una maldición contra su primer enlace y había tenido efecto Alina se sentía satisfecha si su matrimonio con Alfred no hubiera resultado por completo insoportable tal vez se hallara viviendo todavía con él era extraño pensar en lo que pudo haber sido le daba escalofríos al igual que los malos sueños y las fantasías terribles recordó a la bonita y sensual joven árabe de Toledo que estaba enamorada de Jack ¿qué habría pasado si se hubiera casado con ella? Alina hubiera llegado a Toledo con su bebé en brazos para encontrar a Jack el calor del hogar compartiendo su cuerpo y su alma con otra mujer se horrorizaba sólo de pensarlo le escuchó musitar el padre nuestro ahora le parecía asombroso pensar que cuando fue a vivir a Kingsbridge no le prestaba más atención que al gato del mercader de granos pero Jack sí que se había fijado en ella y todos esos años la había amado en secreto qué paciente fue había visto como la acortejaban los hijos más jóvenes de la pequeña nobleza rural uno tras otro y también los vio retirarse decepcionados ofendidos o desafiantes llegó a adivinar y eso demostraba lo muy inteligente que era que a ella no se la ganaba con galanteos así que la abordó más como un amigo que como un amante reuniéndose con ella en los bosques contándole historias y haciendo que lo amase sin darse cuenta recordó aquel primer beso tan ligero y casual pese a lo cual siguió sintiéndolo ardiente en los labios durante semanas recordó el segundo beso con más claridad todavía cada vez que escuchaba el estruendo del molino abatanador recordaba aquella oleada de deseo oscuro extraño inoportuno una de sus continuas pesadumbres era hasta qué punto se volvió fría después de aquello ya la había querido de manera absoluta y franca pero ella se había sentido tan asustada que lo rechazó pretendiendo que no le importaba aquello lo hirió profundamente a pesar de que siguió queriéndola y la herida llegó a curarse le había dejado una cicatriz como siempre pasa con las heridas profundas Alina percibía a veces esa cicatriz por la forma en que la miraba cuando se enfadaban y ella le hablaba con frialdad los ojos de Jack parecían decir sí te conozco puedes llegar a ser muy fría puedes herirme he de estar en guardia ¿tenía esa mirada cautelosa en el momento en que estaba prometiendo amarla y serle fiel durante el resto de su vida? posee motivos suficientes para dudar de mí se dijo Alina me casé con Alfred puede haber una traición mayor que esa pero luego la compensé con creces recorriendo media cristiandad en su busca todas esas decepciones traiciones y reconciliaciones constituían la trama de la vida matrimonial pero Jack y ella habían pasado por todo eso antes de la boda ahora al menos se sentía segura de conocerlo no había nada que la pudiera sorprender era una forma extraña de hacer las cosas pero tal vez mejor que pronunciar los votos antes y empezar luego a conocer al cónyuge claro que los sacerdotes no estarían de acuerdo Philip sufriría una apoplejía si supiera lo que estaba pensando en esos momentos pero era notorio que los sacerdotes sabían menos que nadie acerca del amor hizo sus promesas repitiendo las palabras que iba pronunciando el prior y diciendo lo hermosa que era la promesa con mi cuerpo te adoro Philip jamás comprendería eso Jack le puso un anillo en el dedo he estado esperando esto durante toda mi vida se dijo a Liena se miraron a los ojos estaba segura de que algo había cambiado en él comprendió que hasta entonces Jack no había estado nunca realmente seguro de ella en ese instante parecía satisfechísimo te quiero dijo Jack siempre te querré aquella era su promesa el resto era religión pero en aquel momento hacía su propia promesa y a Liena comprendió que ella también se había sentido insegura de él hasta ese día dentro de muy poco se dirigirían al crucero para asistir a la misa y a renglón seguido recibirían los para bienes y buenos deseos de las gentes de la ciudad se llevarían a todos a casa y les darían comida y cerveza y les harían sentirse alegres pero ese breve instante les pertenecía la mirada de Jack decía tú y yo juntos para siempre y a Liena se dijo al fin todo muy sosegado y a Liena